Hola, el día de hoy vamos a jugar un nuevo gameplay porque vamos a estar en juegos, juegos, o sea, recuerda que abajo en la caja de descripción te dejo el link de la página Y bueno, vamos a empezar a jugar, a buscar algún juego, si es que encontramos, y eso va, vamos Bueno, ya estamos aquí ya, y bueno, podemos ver que estamos de nuevo en juegos, juegos, acuérdense que acá abajo en la cajita de descripción les voy a dar el Dejad el link de la página, y bueno, básicamente el día de hoy vamos a ver porque veo que hay muchos juegos nuevos ¿Qué es esto? Este me llama la atención, eh, aunque no lo crees Bueno, papas tería, yo había hecho un link de papas papas tería, pero no me acuerdo por qué no lo subí Bueno, vamos con este que es el que me llama la atención Quiero un papá, pero no es típico, él como va a hacer pizza, algo fácil porque si no como que la otra es como que Eso, va picando, es mejor Ok, eh Banquería, a ver unos a jugar este Les vamos a esperar ¿Qué carne es esto? Papas Panquería, o sea, panqueques Los panqueques son muy distintos, acá son como hot cakes, ¿no? Pero los panqueques son así como A ver o no es Qué espectáculo Ay Sorry Lo voy a tirar un poquito para todo que te da un poquito No tengo una pesa Bien fea para aquí Soy Bien bellaca La historia que hay, me encanta mucho la historia Ay, iba caminando con mi perrita así, en plan Me sorprendió a la niña Quédate Ay, nada, no, lo vienes a zoom Te sal Ajá El perro tiene una cara diabólico, o sea, como Me alegro que viniéramos Esta casa embrujada es asombrosa Estos quesos son asombrosos, Paula ¿Sabes lo que hace? Ya sabes el nombre de la señora del queso Emma cualquiera que le dé queso, Paula Como la Paula del mall Hablas de Karen La canción es como La perrita Básicamente tiene que cocinar Y así básicamente Entra le cañón, entra Entra le cañón, entra Entra le cañón, entra Ujum 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 Estoy haciendo como que se ve el goberto Ujum Ujum Lo le cañón Lo habrá encienda no Sonríe No se ve el goberto 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 Ah, esto tiene esta naranjo El truco siempre te sale bien, es como oye, ah, ah, te deja Pero después la sigue igual y te quedan de la ¿Por qué no se ve mantequilla? No se ve rico, no se huyó Acá Como salado, tiene que ser mantequilla el truco, ¿no? Pero tiene sal, no es mantequilla Menealo, menealo, mami, menealo No le gusta porque, no, si siempre, siempre le gusta, es como que después cuando yo digo así Si no la come, la mato, la mato, la gracia, la gracia Seca Hola señor Tiene que aparecer uno lindo para hacerlo el amor de nuestra vida Ya ha tenido que haber, pero, 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 porque yo no le quiero por eso no ha de seis veces más, en las comedias son nueve y en este era el dato que no aparece más después, pues pelé no Esto, esto es de arriba Más que lo harán Vamos Que me cae bien Tómala Like, si saben de quien hablo ¿Está hablando? No, señor gordo Vamos Se me apetece unos Codgates Ay, qué feo No hay ni uno que haya podido decir Bananas Rico Se ve súper anti-higiene Demasiado arribajero He elegido lo que yo hubiera Simante Es como que lo tiene que quedar redondo ¿Para qué es esto? Esto lo hace porque va a haber gente esperando Entonces es por eso Póstigo yo Ah, el señor El copuchento El copuchento ¿Quiere saber todo? Ahí está, ahí está Prefiero atender Atender toda la vista Y hacerlo al tiro Que no he tenido a poco Porque soy como súper tonto Si se lo puede pasar Y no es la idea Perder el trabajo Menos el primer día Digo el segundo Vamos a tocar Porque yo voy a sacar Bananas Lo peor es que lo tienen que saber Y si lo tienen que ser un montón Y lo puedo decir Esto después de un rato de estresante Estos juegos así Son como que buenos Para jugarlo en un momento Aburreción Pero después como que Se lo come Porque si no se lo meten Todo lo que se llama poto Siempre me callo el bien Siempre 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 Súper Mira, este chico es bonito Este chico es bonito Así que él va a ser nuestro 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 App Gracias, Randalena Más hermosa Te, te, te Es que La diva los dibuja Así de seca Ah no Este yo es carabiner La chica que me gustó Sí, sí, sí Ese es nuestro amo Así que Voy a hacérselo con tanto Van a quedar así De lo perfecto que va a quitar Tomala Sí, podríamos hacerlo Ok, sé que esto va a ser difícil Pero no importa porque yo soy así Esto va Va a sufrir Y a sufrir ya Bueno Ay, te voy a olvidar Ay, te voy a olvidar Ay, te voy a olvidar Ay, me voy a olvidar Ay, me voy a olvidar Ay, me voy a olvidar Como no les guste, lo mato, lo mato Mi app tiene que salir de perfecta Como ya toca Yo le pondría mucho, la verdad que era como No, como Pero no si no hablo, pero es que se como concentra y que quede perfecto porque si no, lo mato Ya no Si será, ay si que va a estar bonito Puede que sí Ok, es que se como Ay nuestro app le dio 82, que hermosura Nuestro app nos conoció, nos amamos, grabamos un secreto así que no le voy a necesitar nada Que lo matas, lo matas Y lo ponemos y toca No se me apetece algo que como, así se me apetece más con chocolate y con plátano, pero no con blueberries Según yo no se me apetece mucho, aunque este juego es como para que engordes, porque así te da hambre y bajas a comer algo Muy mala persona, muy mala persona que adora este juego No he venido un gordito, siempre tiene que venir un gordito Esa es nuestra mejora Desde hoy Y bueno, este caballero, este me tiene que ligar bien porque el caballero tiene una cara de... De como el David Y bueno, este me está en el David En mi... VODDEF Quiero dejarlo así como... En plan Perfecto Ok 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 No le queda la porquería ¿Por qué sales de aquí? Ok Ok, se operó todo con este señor Si lo sé, perdón Pero es que salió todo mal No sé qué mire No sé qué El perro está como Estaba de violar Si el gordo no lo quiere ahora Luis Luis Es como el creador de todo esto Entonces él El creador contra mí Porque él lo engorda Tiene, mira, de hamburguesas De hot dog Y engorda Este greción lo engorda El nuestro Sí celebro Porque no, ya no va a ver Mi app ¡Ah! ¡Qué raro! Voy a atenderlo así con cara de ¡Ay! ¡Qué emocion! ¿Por qué las vueltas? Tienes razón Lo siento No de mi presionante Le pidió lo mismo Que Anden antes Y le gustó, dijo Y esa chica La hace con amor Y mejor decirlo Y nos ama Pero vamos a hablar No lo sabemos Pero porque es en secreto Tiene que llegar Tiene que llegar Percibe Tiene que llegar Qué bonito Y sé que no nos conocemos Bien Y que no se pudo Permiso Y esto es muy desgaste De mi parte Pero es que necesito A Lucas no le interesa ¿Eso no le interesa? Mediada Sí, sí En plan El que tenía la polera Ese era Luz No sé si sé Como que a lo mejor Se me ve más largo Luz Es Luz Mucho cuidado Ay, mucho cuidado Mucho cuidado Es que 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 Ahora jugamos esto Y ya Ok Para que Me alcance Porque me dice Que hay los 9 minutos No Tu cuerpo se sintió En la rodación En el reto Creo que es parte Del crecimiento Ok Vamos a Testo acá Se cayó No Ya no quedó Perfecto Venimos del futuro Nos convirtió en fantasmas Por favor Si fueran fantasmas Podría atravesarlas Con la mano No toques el tarapita No toques el tarapita Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Dale like Si fue así Y nos vemos Para el próximo capítulo Así que Dale like Para que Nuestra No toques el tarapita No toques el tarapita Yo siempre lo supe Chimica Mira que mi cama Miren el físico Y bueno Eso ha sido todo Y nos vemos En Nos vemos por ahí Cainando En la calle En el animal En el centro Gupal 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 Gupal